Este es el correo que me manda el muchacho, dice hola Ultra. Recientemente me interesó mucho el tema de cuentas falsas de la dictadura de Cuba en Twitter. Soy ingeniero informático y me dio mucha curiosidad el tema. Desarrollé un sitio donde he detectado documentados menos 120 cuentas de perfiles falsos y tratadores de imitar de todas las personas reales y que no existen. El sitio se llama lasciberclarias.com Este es el sitio web, lasciberclarias.com Así mismo se llama el sitio. Aquí puedes encontrar incluso perfiles falsos de la dictadura que usan fotos de famosos al lado. El pozo original del famoso y todo. Pero aquí están todos los perfiles en Twitter de lasciberclarias de la dictadura. Bueno, muchos, por si acaso, los tienes infiltrados. Y estos mismos perfiles en Twitter puede que estén en Facebook. Tú los buscas en Facebook y te das cuenta que tienes un chivatón colado en tu Facebook. Con esto lo pueden buscar porque hay al menos 120 perfiles. Gracias, de verdad. Gracias, chamaco, por crear esto. Muy importante que todos los cubanos que tengan conocimiento, que puedan aportar a la libertad de Cuba, lo hagan. Y esto es buenísimo. Detectar a la ciberclaria, detectar a todos estos perfiles falsos. Todos son perfiles falsos de la dictadura de Cuba. Así que entra al sitio, chequea los perfiles, chequea tu perfil. Y por favor, ten cuenta porque incluso puede engañarte a hablar contigo. Se convierte en una mujer y te chatea cualquier cosa. Lasciberclarias.com se llama. Una cubana en San Francisco enseña y demuestra y dice lo que pasa en San Francisco con los pullovers del Cheque. Mira el video. Estos pullovers los venden en una tienda aquí en San Francisco y lo promocionan como si este señor fuera el mejor que ha existido en todo el mundo. Y los venden carísimo. Y este señor es un dictador, es un asesino que acabó con mi gente, que acabó con Cuba, que hizo una pasarte en Cuba y masatró y mató a millones de cubanos, a miles de cubanos. Entonces con los asesinos hay que hacer esto. Esto es lo que se hace con los asesinos y con los dictadores. Mira, esto es lo que se hace. Grabalo. Lo estoy grabando. Esto es lo que se hace con los asesinos. Basta ya. Este hombre es un asesino. Eso es lo que son ellos. Miren. Eso es lo que son ellos. Y los venden en todo el mundo como si fueran héroes. No son héroes. Estos los venden en todo el mundo. Y los venden aquí en San Francisco y los venden como héroes. Esta gente no son héroes. Este es un asesino y es un dictador que masacró al pueblo de Cuba. Los fusilaban los cubanos. ¿Hasta cuándo? Ya basta ya de tanta mentira. Eso es lo que hay que hacer. Gracias. Y yo también te recomiendo que cada vez que tú te topes una tienda donde vendan el Che, el pullover del Che, lo coges y lo quemas. Lo quemas y lo grabas. Me lo mandas. También le da a demostrar a la persona que te ven. Y alguno te pregunta ¿por qué quemas eso? Porque es un asesino que masacró al pueblo. Y también te digo una cosa, si eres uno de esos personas que andan por cualquier país, te topas un descarado chivatón, también lo grabas. Cuidado, tú te puedes topar a la mujer de Díaz-Canel en cualquier tienda de España. Grábala y súbela. Tú te puedes topar a cualquier ministro para que si lo ven en algunos países donde ustedes viven, comprando en tiendas porque lo hacen o lo hacen, con el dinero del pueblo lo hacen. Usted lo grabe y va a empezar a sacarlo y va a empezar a mandar para Cuba videos de los chivatones, eso que vas a comprar para que la gente se siga dando cuenta. La guerra que tenemos contra la dictadura cubana que nos lleva años y años de experiencia es dura, es dura. Estamos dándole duro. Andan corriendo, andan dando respuestas, andan robando fuerza a ver si la gente lo apoya o no. Tienen miedo de publicar. No hay una red social de la dictadura que no se lo coman completo y los que lo apoyan son perfiles falsos. O si no chivatones de universidades y del presidente no sé qué cosa, pero estamos ganando. La opinión pública mundial sabe que estamos dando el berro grande y muchos dominicanos, puertorriqueños, venezolanos nos apoyan y saben de lo que estamos hablando y muchos lo han sufrido. Así que vamos a seguir hasta que dejemos de respirar. Ese es mi dicho. Vamos a seguir contra de la dictadura hasta que dejemos de respirar. Si no lo logramos, pues mira, dejamos las bases para que muchas personas se enteren de lo que es la dictadura y sigan luchando. Por un día a ver una Cuba libre.